¡Que alguien me traiga los cazafantasmas! Y luego se llevó al niño y lo metió en un cochecito y se alargó levitando. ¿Qué hizo Dana? ¿Dónde fue? Ah, dijo que iba al museo para recuperar al niño. Después hubo un eclipse y la ciudad se queda a oscura y todo el mundo se volvió loco. Bien, todo encaja. Vigo quiere enrollarse con el siglo XXI. Necesita evitar un cuerpo humano. Parece que le ha tocado a Oscar. Sí, seguro que somos los únicos que podemos hacer algo para evitarlo, ¿verdad? Sí. Parece un enorme flan de gelatina. Odio el flan. Vamos, el flan alimenta mucho. Desenfuntad. Máxima neutrona. ¡Hacémoslo! ¡Hacémoslo! Apagadlas. ¡Hacémoslo! 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 ¡Hacémoslo!